Bueno, allá está Agustín, listo, excelente, gracias, vamos a unir a Agustín Buletich. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien ustedes? Ah, bueno, excelente, bien, bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo anda todo por allá, por Cúcuta? Bien, bien, todo bien, con calor como siempre, pero todo bien. Excelente, me alegra mucho. Bueno, Agustín, primero que todo agradecerle su amabilidad para con nosotros, para estar hoy en esta sección a la que llamamos la hora desde casa, donde tenemos jugadores y jugadoras del FTP, compartimos pues un poco más de sus días, de sus carreras. ¿Me escucha? Sí, 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 lo escucho. Ahora, ahora sí. Bien, no, Agustín, le decía que le agradecemos por estar con nosotros el día de hoy, estamos pues en esta sección, aprovechando que tanto ustedes como nosotros estamos escuchando, y pues bueno, para compartir, hablar de fútbol también sobre su vida, y vamos a hacer un poco más de un buletich. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por pensar en mí para este espacio. Bueno, se va uniendo un poco más de gente, cuéntenos, ¿cómo ha llevado esta situación? Pues usted allí en Cúcuta, pues sabemos que es un jugador extranjero, obviamente, y pues a ver cómo ha estado en esta pandemia. Bien, lamentablemente se alargó mucho la espera, los primeros días pensamos que quizás iban a ser dos o tres semanas como mucho, y bueno, la situación se fue alargando, y hubo que ir adaptando un montón de cosas a la rutina diaria. Los mis compañeros colombianos, obviamente, que apenas se dio la noticia, pudieron irse a sus casas por medio de sus carros, o los que llegaron a tomar un avión, lo pudieron hacer, pero tanto yo como Matías Rodríguez, que somos los dos extranjeros que estamos aquí en Cúcuta, no tuvimos esa posibilidad, porque obviamente las fronteras fueron las cosas que primero cerraron. Sí, se corta. ¿Ahora sí? Sí, nos decía que ni usted ni Matías pudieron salir a sus países. Exactamente, y bueno, al ser los únicos dos extranjeros, creo que hoy ya pasando los días y sabiendo que si Dios quiere, la segunda semana de julio retomaríamos para las pruebas médicas y luego para los entrenamientos, fue la mejor decisión quedarse aquí en Cúcuta, porque de habernos podido ir a Argentina, hoy en día no podríamos haber regresado, así que ya estamos aquí en la ciudad y esperando que todo se pueda reanudar con normalidad. Claro, y en la parte deportiva con el club, ¿cómo han podido estar entrenando en esta situación? ¿Cómo han podido estar entrenando en esta situación? Con respecto al club, nos fuimos manejando por intermedio de videollamadas, con la aplicación Zoom, en donde todos nos encontrábamos todos los días en la mañana, y después, bueno, cada uno, dependiendo de la disponibilidad de espacio, iba realizando otras tareas. Yo personalmente a mí me gusta mucho entrenar y traté de encontrar los mejores espacios posibles. Creo que a esta altura de la cuarentena ya es quizás mucho más sencillo encontrar un espacio, porque la actividad deportiva ya no está tan restringida como antes, para intentar llegar de la mejor manera, porque es la única manera que tenemos de poder rendir una vez que regrese el fútbol. ¿Cree que en cuanto a la parte táctica se puede haber perdido un poco eso, ya que después no lo entrenan como tal en la cancha, y quizás sea difícil para el Progertigas? Con respecto a eso, hemos estado haciendo bastante tácticos por medio de videos, y haciendo varias actividades, muchas veces lúdicas, para mantener esa idea de juego que tiene el cuerpo técnico. Creo que eso quizás es lo más fácil de manejar en esta cuarentena, porque es mucha indicación a la hora de recibirla en forma de conversación. Lo más difícil de recuperar quizás va a ser la sensibilidad de estar adentro de un campo, de la sensibilidad con el balón. Si bien muchas veces uno puede realizar algunos trabajos con pelota y demás, no es lo mismo tener la distancia con el arco rival, con el arco propio, el contacto con el rival. Creo que todas esas cosas obviamente que se pierden, y va a haber que ir recuperándola lo más rápido posible una vez que volvamos a entrenar. ¿Y en la parte personal cómo ha llevado esta situación estando lejos de su país? Pero bueno, si no tengo mal entendido, está con su mujer, ¿no? Sí, sí, yo estoy acompañado, estoy con mi novia acá en Cúcuta. Siempre digo lo mismo, estamos tranquilos porque hoy en día la tecnología te acerca muchísimo, por más que estemos a muchos kilómetros de distancia. Y lo que más tranquilidad nos da es que hablamos todos los días con nuestros familiares en Argentina y nos dicen que están bien y que la situación del coronavirus en las ciudades, en los pueblos de donde somos nosotros, no está tan avanzada como si es en la capital de Argentina. Ya hablamos un poco de su carrera, Agustín, que es nuestro objetivo aquí en La Hora desde casa. Tengo entendido que usted es cordobés, nacido hace 28 años en Arias, si no estoy mal. Y quisiera preguntarle si siempre tuvo ese sueño de ser futbolista o de donde salió su buena futbolística. Sí, como decís, soy de un pueblo que se llama Arias, de la provincia de Córdoba. Y la verdad que sí, desde los cuatro años que juego en Belgrano Juniors, que es el club de mi pueblo, con la idea y la mentalidad de ir progresando y de ser futbolista profesional. Así que gracias a Dios lo pude lograr y aquí estamos. El segundo motivo va a inclinarse con el fútbol. No sé si quizás en su ciudad, bueno, en su pueblo y al estar en la provincia de Córdoba, usted, no sé, sea hincha de alguno de los equipos de allí, sea de Gran, Instituto, Talleres. Sí, en realidad yo soy de la provincia de Córdoba, pero Córdoba como ciudad está un poco alejada del pueblo donde soy yo. Entonces no es que tenemos la cercanía para que podamos ser hinchas de alguno de los clubes de esa ciudad. Obviamente que sí se encuentran hinchas, pero generalmente uno consume mucho más el fútbol de primera división. Quizás hoy en día los clubes de Córdoba están muy asentados ya en lo que es el fútbol grande de Argentina. Quizás cuando yo era chico no era tan así, entonces uno miraba mucho más los equipos de Buenos Aires, los equipos de Rosario, a la hora de inclinarse por ser hinchas de alguno. ¿Y usted por cuál distinción? No, yo desde que empecé a ser futbolista profesional trato de no hablar del tema por una cuestión de que nunca se sabe las vueltas de la vida, las vueltas del fútbol, que puede deparar, sí, obviamente que soy persona y de chico también era hincha de un club y también lo sigo queriendo, pero prefiero no decirlo porque quizás un día me toca jugar en la contra y lo haría también con muchas ganas. Bueno, es importante que si también su familia lo apoyó con este sueño de ser futbolista o si tenía usted alguna otra opción en caso de que no se hubiese dado eso con el fútbol. Sí, en mi familia desde que yo siempre quise me apoyaron 100% para intentar que yo cumpla mi sueño y obviamente me apoyaron en todo lo que ellos podían a la hora de los viajes, tema guayos, tema balón, todo lo que un niño puede necesitar para ser futbolista profesional, pero nunca dejaron de lado el estudio. Si a mí en el colegio en algún momento no me iba como ellos deseaban, el primer castigo o quizás el único era atacarme con el fútbol, entonces yo estaba mentalizado que me vaya bien en el colegio para que no me toquen para nada el fútbol. Ahí por el chat pregunta Sebastián que si es usted hincha de River. No, precisamente. Muy bien. Precisamente la siguiente pregunta que él tenía era, sabiendo que bueno, usted es de la provincia de Córdoba, quizás, no estoy tan seguro que tan alejado esté de la ciudad de Buenos Aires, como que es una distancia considerable, ¿cómo fue su paso para que llegara al primer club de su carrera, el partido en el cual es Vélez Sarsfield, si no estoy mal, no? Sí, yo soy de un pueblo, como dijimos, está bastante alejado de Buenos Aires, pero se dio por medio de que un amigo que yo conocí jugando al vóley, porque también jugaba al vóley cuando era chico, era de mi misma categoría, nacido también en el año 91, y él quedó un año antes en las divisiones menores de Vélez. Entonces, hablando siempre con él y sabiendo dónde Vélez iría a hacer visoría, traté de seguir un poco ese camino y de buscar esa institución, porque por lo que él me decía estaba muy bien organizada en todo lo que era el tema futbolístico y también en las comodidades que le daba quizás a un chico joven con respecto a la educación y también al lugar en donde podríamos llegar a vivir. Entonces, empecé a ir a la visoría y hasta que decidieron que fiche por el club. Disculpe, no escuché. Entonces, ¿cómo alcanzó a estar en Vélez antes de su debut? Yo estuve desde los 15 años hasta los 19 viviendo en Buenos Aires, en lo que le llaman aquí en Colombia Casa Club. Pasé por la división Reserva y bueno, ya después debuté en primera división. Bien, yo debutó más o menos hacia el año 2011, ¿correcto? Sí, cuando tenía 19 años debuté en el 2011. ¿Quién fue el técnico que lo hizo debutar? Ricardo Gareca. Y creo que también tuvo hasta el momento su primer título como profesional, ¿no? Claro, sí. El campeonato que a mí me tocó debutar en Vélez fue un campeonato que conseguimos de Argentina. Fue Clausura 2011. Y bueno, escribanos esa sensación de haber sido tan joven y empezando recién campeón de su país. Sí, la verdad que una sensación hermosa. Creo que fue todo junto. En el momento uno quizás lo disfruta y se emociona, pero con el correr de los años se da cuenta de la dimensión y de la magnitud que eso es. Fui un privilegiado en ese momento de conseguir un título argentino, que no todos los jugadores que juegan en primera división en Argentina tienen la posibilidad de conseguirlo. Y te vuelvo a repetir, a medida que pasan los años se valora más porque uno se da cuenta que no es fácil ganar títulos en el fútbol profesional. ¿Qué tal fue para usted la experiencia de trabajar con Gareca y, bueno, tener compañeros de los resultados como que se veía en el año de 2008? Fue una experiencia hermosa porque, te vuelvo a repetir, yo era muy joven y estar con gente que ya tenía una gran carrera en sus espaldas era realmente digno de aprovecharlo y de sacarle jugo a todas las cosas que uno podría estar buscando y mirando como ejemplo para su carrera. Y a partir de ahí había jugadores y tanto cuerpo técnico que ya tenían una carrera y otros muchos que la estaban comenzando y que han hecho también grandes cosas. Bueno, yo quería quedar en el año 2011, creo que además de haber salido campeón y de haber debutado con Vélez es un año especial para usted y, si mal no estoy, también creo que es la primera vez que estuvo usted en territorio colombiano, ¿correcto? Ya que, bueno, hizo parte de la nómina que trajo esa vez Walter Perazo, si no me equivoco, para afrontar el Mundial Sub-20, ¿no? Y usted, bueno, jugó dos partidos, creo. Sí, era la primera vez que yo estaba en territorio colombiano, una experiencia muy linda, yo ya venía en el proceso de selecciones nacionales hacía dos años, desde la Sub-18 y, bueno, otra experiencia muy linda en ese año 2011 que se dieron muchas cosas juntas, nuevamente le repito. Coronar Loco, después de haber salido campeón, que me llamen definitivamente para conformar la lista del Mundial Sub-20, es algo inexplicable. ¿El compañero que más nos sorprendió en esa selección? Algo que me gustaba Eric Lampela, Germán Petzela, entre otros. Sí, había muy buenos jugadores que hoy en día están en grandes clubes de Europa, pero en su momento el jugador que más me sorprendió porque realmente yo no lo conocía mucho y porque no estaba jugando en el fútbol argentino fue Juan Iturbe. Él jugaba Messi paraguayo, ¿no? Exactamente, él es argentino, pero con padres paraguayos o algo por el estilo. Entonces, él desde chico jugaba en Cerro Porteño y, bueno, tenía la posibilidad de representar a la selección argentina también. Así es, hablando precisamente sobre el tema de selecciones, bueno, usted fue internacional a nivel Sub-20, estuvo en el campeonato del mundo que se realizó acá, pero pues creo que no ha tenido todavía la posibilidad de ser convocado a la selección mayor, ¿no? Bueno, en su momento estuve viendo que usted también cuenta con nacionalidad croata, por su apellido, obviamente, Buletich. Entonces, no sé si alguna vez estuvo cerca la posibilidad de jugar con ese combinado. Sí, tengo doble ciudadanía y pasaporte croata por mi bisabuelo que, bueno, emigró desde Croacia, Argentina. Y en el momento que yo me hice la ciudadanía, las personas del consulado croata en Buenos Aires me habían dado la posibilidad de comunicarme con la federación, porque ellos como consulado tienen la, ¿cómo le puedo decir? La información y el pedido de las autoridades croatas deportivas de informar de todos los deportistas que inician trámites de ciudadanía con respecto a hacerse croata. Yo en su momento estaba en la selección argentina y, obviamente, que si bien me encantaría el día de mañana poder jugar en la selección croata, que es un sueño. En su momento yo estaba jugando para lo que era realmente mi país y quizás no se me cruzaba por la cabeza representar a Croacia. Hoy en día, ya con otra madurez y sabiendo que a lo mejor haciendo bien las cosas acá en el Cukta y a lo mejor resurgiendo un poco más en lo que es en el fútbol mundial, obviamente en mi posición como son los goles, uno nunca sabe. Entonces, como sueño, sí está en mi mente quizás alcanzable. Excelente. Bueno, Agustín, también quisiera preguntarle y que nos cuente por qué fue tan corta esa etapa en Vélez. Sin estimar, luego estuvo en el fútbol de Suiza, en el Belinzón, un equipo más o menos así, que no recuerdo muy bien el nombre. Y digamos que fue su primera experiencia europea. Ha tenido varias más de las que ya seguiremos hablando, pero bueno, quisiera preguntarle por eso. Sí, fue una decisión que quizás yo en el momento no quería tanto, pero fue inducida por la dirigencia de Vélez, ya que Vélez tenía en consideración comprar otros delanteros. Y al no tener yo el espacio que quizás iba a pretender, surgió la posibilidad de ir a Suiza y bueno, la tuve que tomar. ¿Qué experiencia se llevó de esa primera etapa en Europa? Más que nada cultural. Conocer una cultura como la Suiza, un país tan ordenado y un idioma nuevo, creo que es lo que más me llevo porque lamentablemente estuve con algunos problemas físicos y no pude estar en esos cuatro meses que estuve en Suiza en mi plenitud para poder jugar todo lo que quería. ¿Considera que esa decisión, que como me dijo anteriormente, fue más presionada por Vélez, ¿considera usted que le cortó quizás un poco la proyección? Sí, quizás sí, pero en esos momentos cuando uno es joven muchas veces no tiene la potestad para decidir. Deciden muchas veces los intereses económicos y los intereses personales de mucha gente que en algunos casos no entienden mucho de fútbol, solamente les interesa el dinero y toman decisiones que no son las correctas para uno como jugador. Entonces, siendo tan joven es muy difícil poder anteponerse a eso. Bueno, luego usted le abrió una puerta aquí nuevamente en el continente, específicamente en Cobresal. Creo que ella tuvo una mejor experiencia que lo que fue en Suiza, ¿no? Sí, un cambio quizás totalmente distinto en lo cultural y en tema país, pero deportivamente me fue muchísimo mejor, pude tener muchos más minutos, marcar muchos más goles para ya poder asentarme y madurar cada vez más como futbolista. Y después de la experiencia en Chile, creo llega Olimpo de Vallablanca. ¿Si tenía ganas de retornar a su país para, digamos, dejar una mejor imagen de, digamos, que no había tantas oportunidades en vez? Sí, yo creo que la imagen es una cuestión personal de cada persona. Yo siempre me exijo al 100% y doy el máximo y con eso me quedo totalmente tranquilo. Entonces, las apreciaciones personales, obviamente, que muchas veces no las comparto, pero sí las respeto. Después, con respecto a mi paso limpo, yo todavía pertenecía a Vélez y fue otra mala decisión que quizás tomaron los dirigentes de no dejarme ir a un equipo importante de Portugal, que estaba interesado en mí. Y, bueno, al caerse esa posibilidad por un tema económico, surgió la posibilidad de Olimpo y, obviamente, que la tomé con muchas ganas porque jugar en el fútbol profesional de Argentina es muy lindo y muy importante. Así que fui con muchas ganas y fue una linda experiencia nuevamente en lo deportivo y conocer una ciudad en donde conocí muy buena gente. ¿Qué fue lo mejor que vivió allí? Y ahí creo que hicimos una gran campaña con un equipo del interior en Argentina que no es nada fácil. Estuvimos, creo que, a un punto de clasificar a Copa Internacional salvándonos del descenso que estuvimos realmente holgados en ese tema. Y creo que tuve el partido de los más importantes de mi carrera contra Boca en donde pude meter un gol. Ok. Creo que después tuve la oportunidad de volver a Europa, en este caso, a Portugal. Quizás a un equipo, no de los grandes, pero de primera división, como lo es el Aruca. Entonces, no sé cómo vivió allá, cómo veía usted su situación y lo que llevaba la carrera hasta el momento. Sí, surgió otra vez las mismas personas que estaban en su momento intentando llevarme a otro club de Portugal. Intentaron llevarme a otra institución, surgió la posibilidad de ir a Aruca. La verdad, conocer una liga como la portuguesa, que es de las mejores de Europa. Conocer grandes estadios, jugar contra grandes equipos. Conocer muy buena gente también. Un nuevo país que realmente era muy lindo. Un nuevo idioma. Cosas que quizás mucha gente, las cosas, cosas que muchas veces la gente no las ve. Pero que nosotros, para nuestra vida personal, suman muchísimo. ¿Cuál es la posibilidad que hablamos anteriormente? Quizás el jugar en Europa, ¿lo podría acercar a tener esa posibilidad de contribuir hacia? Sí, quizás estando allá es mucho más sencillo. Porque esos países muchas veces no miran hacia Sudamérica. Muchas veces no están al tanto de que hay jugadores con la nacionalidad de ellos aquí. Era uno de mis objetivos también, pero lamentablemente en su momento no se pudo concretar. Obviamente que por algo pasan las cosas. En un momento cuando yo estaba en Águilas Doradas, que yo estaba teniendo un gran rendimiento, se hablaba de que estaba más cerca la posibilidad de la selección. En internet salieron algunas cosas. Pero que bueno, obviamente por otras cuestiones yo no tuve la posibilidad de seguir jugando con continuidad en Águilas Doradas. Y se cortó esa posibilidad. Pero creo que en ese momento fue cuando más cerca podría haber estado. Nos preguntaban Sebastián en el live qué sabe decir en portugués. En su momento cuando estaba en Portugal hablaba todo casi. Después cuando me fui a Italia, que aprendí a hablar bien el italiano, un poco perdí lo que es el portugués. Para hablarlo y con una fluidez tranquila. Pero es hasta el día de hoy que tengo conocidos en Portugal y amigos. Y para escribirlo no tengo ningún problema. Excelente. Creo que la dio bien con los idiomas, ¿no? También como me dijo, dominó el italiano cuando estuvo allí. Y quizás aprendí un poco de croata también. Sí, del italiano lo hablo perfectamente. Porque además de haber estado un tiempo considerable, junto a mi novia fuimos a una academia para terminar de aprenderlo bien. El croata en Argentina yo había ido a una academia para empezar a aprenderlo. Estuve unos cuatro o cinco meses estudiándolo. Hasta que me surgió la posibilidad de irme a jugar afuera. Pero aprendí muy poco, la verdad. Es un idioma que hay que ponerle muchísima dedicación. Y además creo que no vivir en un país en donde se hable ese idioma no es tan sencillo adquirirlo. Correcto. Le quería preguntar, después de Aroca, ¿tuvo la posibilidad de volver a su país? Y no sé si mal a Arsenal de Sarandí. Sí, volví a Arsenal, pero fue un paso muy cortito. En donde el campeonato ya estaba comenzado. Ya habían hecho toda la pretemporada. Y bueno, lamentablemente, si bien como institución estuve muy bien. Y volver nuevamente a una liga como la Argentina, que es muy linda, era en lo deportivo importante. No tuve, lamentablemente, la cantidad de minutos que deseaba. Sí, un gran recuerdo del partido contra River, que pude marcar un gol y que era la última fecha del campeonato. Pero haciendo un análisis general no fue lo que yo deseaba. ¿Alguna anécdota que se haya llevado del equipo? ¿De Arsenal? ¿De Arsenal? Sí. ¿Qué es lo difícil para conocerla que es que el fútbol? Le quería preguntar precisamente después de su paso en Arsenal, si usted seguía perteneciendo a Vélez. No, no, no. Una vez que se truncó la posibilidad de ir a esta institución importante de Portugal, finalicé mi vínculo con Vélez y fue cuando me fui a Olimpo de Bahía Blanca. No lo escucho, perdón. ¿Ahí me escucha bien, sí? Sí. Le decía que después de Arsenal, después de su última etapa en Argentina, debó a tiburones de Veracruz, ¿no? Sí, ahí me fui a Veracruz, a jugar a México, una institución muy linda, una ciudad muy linda también y en una liga muy importante, en donde por momentos pensé que me podría haber ido mucho mejor porque los partidos que me tocó jugar realmente siento que lo hice bien y donde pude marcar goles. Pero bueno, después de un año de estar allá, yo quería continuar. No tuve la posibilidad y fue donde tuve la posibilidad de venir a Aguilar Doradas. Así es. Antes de que pasemos con la experiencia en Colombia, le quería preguntar si alguna experiencia positiva, bueno, más allá de los goles que Marco le dejó el haber estado en Veracruz y también si tuvo alguna situación difícil. Sabemos que, lastimosamente, este equipo ya no existe, pero no sé si usted también vivió esa problemática de, no sé, un poco de atraso en los sueldos y demás. Sí, con el tema salarial hubo inconvenientes, pero bueno, no viene al caso mencionarlo. Realmente, vuelvo a decir, la ciudad y la plaza en sí tiene todo para ser de las mejores de México, pero lamentablemente hubo muchos problemas institucionales que, obviamente, está aparejado problemas deportivos. Y bueno, muchas veces eso es por, no sé cómo llamarlo, pero a lo mejor por negligencia de las personas que manejan los clubes. No sé si, no quiero decir que lo hayan hecho a drede o no, pero, lastimosamente, hoy el club no existe más para el fútbol profesional mexicano. En una ciudad tan futbolera como es Veracruz, creo que es un pecado que no siga perteneciendo a la liga profesional. Bueno, digamos que cambio de animal, porque dejó los tiburones para pasar a las águilas. ¿Con qué panorama se encontró de llegar a Colombia, específicamente a Antioquia, y estar en la liga en nuestro PPC? Bien, en principio no era mi intención recalar al fútbol colombiano después de estar en México, pero fue una gran experiencia en lo deportivo. Creo que mi mejor momento futbolístico lo adquirí ahí, porque es donde más confianza me dieron tanto mis compañeros como los cuerpos técnicos que tuve, porque tuve tres entrenadores, y todos confiaban plenamente en mí, sabían de lo que yo podía dar, y obviamente que eso a mí no soy una persona que se relaja cuando le dan confianza, al contrario, trato de exigirme muchísimo más, de entrenar mucho más que los demás, para que esa confianza que me dan, esté realmente sustentada, con un buen rendimiento a los fines de semana, y creo que así fue, porque realmente en Águilas Doradas estaba teniendo un rendimiento espectacular. ¿Les hubiese gustado quedarse más tiempo en el equipo del Oriente Antioqueño? No sé si quedarme más tiempo, porque después de las situaciones a lo mejor que me tocaron vivir y de lo que pasó, no fue un final feliz, pero sí el primer semestre que yo tuve ahí en Águila era muy bueno, ya que en poquito tiempo yo conseguí tener un muy buen rendimiento y ganarme el respeto quizás de mis compañeros y de muchos rivales en el fútbol colombiano. Creo que eso es lo más importante, entonces en ese sentido sí me hubiera gustado seguir en el fútbol colombiano. ¿Qué fue lo que más le gustó y qué fue lo que menos le gustó del país? Me gustó mucho la liga, me sorprendió, que quizás no era lo que yo me imaginaba, que me tocó estar en la zona de Antioquia, en donde tiene un clima muy lindo, muy ameno para poder vivir, estuve en una ciudad muy tranquila y en donde conocimos gente también muy buena y después con respecto a qué no me haya gustado, la verdad que no sabría decir algo, quizás es algo muy general de Sudamérica, que estando acá se vive una situación muchas veces de inseguridad, pero que no es nada personal, es una cuestión de sociedad. ¿Y le costó adaptarse con algo más de la parte cultural en Colombia quizás la comida o se encontró con buena gastronomía paisa? En realidad la gastronomía no es algo que a mí me perjudique demasiado en ninguna parte del mundo, porque la dieta que trato de seguir son cosas que se consiguen en casi todo el mundo. después muchas veces sí es complicado conseguir algunos productos que yo como argentino consumo con quizás más facilidad, pero uno hace el esfuerzo muchas veces de cuando viaja algún conocido o mismo uno llevárselo, muchas veces lo que es la yerba mate o cosas por el estilo, pero si te puedo decir si extraño algo, extraño mucho la carne argentina. Eso sí. Hablando ya sobre lo que es nuestra liga, ¿cuál fue la primera impresión que tuvo acerca del fútbol colombiano? La primera impresión fue que creo que dos cosas, que se intenta jugar muy bien y me sorprendió la logística y la infraestructura que hay. Pensé que iba a ser un poco más precario y la verdad que la logística, el desplazamiento de una ciudad a otra, la organización que tiene la liga, obviamente en Sudamérica siempre hay muchas cosas para mejorar, pero me gustó mucho. Y también conocí estadios que están a la altura de grandes estadios del mundo. ¿Cuál ha sido tu favorito hasta el momento de acá en Colombia? Me gustó mucho el Atanasio, que yo en realidad ya lo conocía por haber jugado el Mundial Sub-20. Después hubo otros estadios que me llamó mucho la atención, realmente no por nada, el haber conocido ahora el Santander aquí en Cúcuta. No tuve la posibilidad de jugar en el estadio de Barranquilla, pero creo que hay muy lindos estadios en Colombia. Me faltan por conocer, pero si Dios quede ya los voy a conocer. ¿Cree que le costó jugar en algunas ciudades como Bogotá, Tunja, con altura? La verdad que no. En la parte física a mí personalmente no me afectó. Muchas veces como equipo sí suele afectar y te hace tener una merma en el rendimiento. Pero yo en lo personal, si bien uno siente cambio fisiológico en el cuerpo en esos dos días a lo mejor que uno está entre que llega y juega, pero trato de entrenarme muy bien, de estar aeróbicamente en una situación favorable para en esos partidos poder rendir quizás de la misma manera que uno lo hace cuando no hay altura. En realidad, a mí me gusta mirar muchísimo fútbol. Muchas veces uno se deja llevar por lo que ve. Y muchas veces cuando uno miraba los resúmenes de los partidos, sí hay algunos estadios que no son de la calidad del otro. Y uno muchas veces generaliza y hace un preconcepto. Pero le vuelvo a repetir, una vez que estuve acá en la Liga, realmente me gustó muchísimo. Después, antes de venir acá, obviamente he tenido compañeros colombianos, ya sea en Argentina como en México. Y obviamente ellos me habían dado sus referencias y sabía más o menos a lo que me podía llegar a encontrar. Ya después de eso, en Río Negro Águilas va al ascenso italiano, Salernitana y Potenza, si no me equivoco. ¿Qué nos puede contar de ese tiempo que estuvo allí en Italia antes de volver a Colombia? Muy bien, una experiencia hermosa. Ir a Salernitana era un club realmente muy grande de lo que es la Serie B de Italia. El campeonato de Serie B es un campeonato muy importante en Europa, que quizás obviamente acá en Sudamérica no se sigue, pero allá es un campeonato muy competitivo en donde hay muchos equipos de tradición histórica en Serie A. y además de eso, Salernitana es el equipo B de la Lazio. Entonces esa era quizás una motivación extra. Pero bueno, después no tuve nuevamente muchas veces los minutos que yo deseaba para la intensidad en la cual yo me entrenaba y en el nivel en que yo sentía que me encontraba. Entonces cuando surgió la posibilidad de regresar al fútbol colombiano no lo dudé porque yo aquí me había sentido muy feliz y muy valorado y creo que es lo que yo necesitaba para recobrar mi rendimiento. En Italia algo lo sorprendió de su fútbol? Quizás le pareció un poco más táctico? O bueno, no sé, alguna otra experiencia que haya vivido tanto en Salernitana como en Potenza? Sí, lo acabas de mencionar. Es un fútbol realmente muy táctico que se estudia muchísimo al rival y la forma muchas veces de atacarlo no es al libre albedrío por así llamarlo es una cuestión mucho más organizada y que no depende solamente de la habilidad individual de un jugador sino que se plantean muchas más estructuras ofensivas y defensivas a la hora de jugar. Creo que a grandes rasgos esa es la principal característica del fútbol italiano. ¿Cómo refirió el hincha desde el Cúcuta? Muy bien, creo que el hincha colombiano tiene y ya en su momento tiene una muy buena referencia mía de lo que yo había hecho en Águilas Doradas en donde había tenido un gran promedio de gol y era pelea, era lo que yo había vuelto a Cúcuta lamentablemente el equipo es un equipo totalmente nuevo en el cual nos estábamos conociendo en donde ya estábamos obteniendo mejores resultados pero bueno, muchas veces eso aparejado con una ciudad tan futbolera como es Cúcuta dificulta en un principio la relación y más en mi posición que se valora mucho los goles pero yo soy consciente obviamente que cuando marqué goles los mensajes son siempre muy positivos y cuando quizás no los marqué o el equipo no ganaba la crítica llegaba pero soy muy consciente y muy tranquilo de eso de que cuando hago gol no soy Zlatan y Uraimov y como me escriben a veces en las redes y cuando no los hago tampoco soy tan malo como me lo quieren hacer saber o como intentan muchas veces menospreciar pero esto es muy relativo tengo la misma conversación de Instagram gente que primero me dice burro y que después me dice crack acá sí que hay que ser hay que ser medido y estar tranquilo no lo escucho no ¿ahí me escucha bien? ahora sí ya que suele pasar pero que bueno está bien usted y todos sus demás compañeros que son bastante tolerantes con ese tema ¿no? de la hinchada sí a mí realmente cuando decidí venir acá a Cúcuta una de las cuestiones por las cuales yo tomé las decisiones porque era una gran plaza para jugar en el fútbol colombiano y por la hinchada que tiene realmente son cosas que al jugador lo motiva y a mí que me gusta jugar y entrenar al 100% y todos esos factores a mí me motivan muchísimo después la crítica no me molesta y el halago tampoco me lo tomo tan personal soy medido soy el primero que sabe cuando hace las cosas mal y también soy el primero cuando dice las cosas bien no hace falta que vengan y me palmeen la espalda entonces trabajo con ciencia e intento dar lo mejor para mis compañeros hacer muchísimos goles que a fin de cuentas es lo que más me piden no lo escucho ¿ahí estamos bien? ¿sí? sí cuando acomodas el micrófono quizás lo escucho mejor dale le preguntaba que si bueno además de tener su experiencia en Río Negro Águilas y ahora en Cúcuta Deportivo que si alguna vez estuvo cerca de jugar en algún otro club de nuestro país sí la verdad que hay muchísimos y por suerte de los equipos grandes siempre han estado interesados en mí pero hubo cuestiones que que no permitían casi fuera por eso yo estoy muy agradecido acá en Cúcuta porque me dieron la posibilidad de regresar al fútbol colombiano y ojalá Dios quiera que yo le pueda dar muchísimo acá lo que es Cúcuta principalmente en goles y el día de mañana si me tengo que ir que sea por una venta en donde el club pueda pueda recuperar lo que ha ha hecho por mí si es a un equipo de los grandes aquí en Colombia bienvenido sea porque me siento muy bien en Colombia y tiene que ser París Nueva Liga también también me gustaría y si es para para quedarme aquí en Cúcuta mucho más asentado también estaría feliz entonces soy consciente de que tengo que hacer las cosas bien para que cualquiera de estas tres cosas se den bien también le quería preguntar si le costó adaptarse un poco al Cúcuta bueno sabemos es una ciudad con una temperatura bastante alta e incluso usted hizo la pretemporada con el equipo en lo que era acá a Bogotá entonces no sé quería preguntarle si fue un poco difícil adaptarse como tal a la ciudad al equipo no quizá la adaptación no fue difícil porque los compañeros y el club realmente todo muy bien pero muchas veces se siente el calor acostumbrarse a los horarios a entrenar muy temprano en las mañanas para para no sufrir tanto el calor es algo quizá lo que en Argentina o el futbolista en general no está acostumbrado pero uno se se acostumbra en poco tiempo así que en ese sentido todo bien más allá a nivel personal los goles y las buenas actuaciones ¿qué objetivos se trazó a nivel grupal a comienzo de año cuando arribó al Cúcuta? bueno cuando estaba con el propio Jairo Patiño el objetivo principal era sin tener en cuenta todo lo que es el coronavirus a fin de año poder decir que habíamos ingresado a una copa internacional ese era el objetivo que teníamos como grupo ¿y qué cree que digamos hizo que bueno más allá de que esas decisiones no la toman ustedes los jugadores hizo que se cambiara el cuerpo técnico por bueno ahora Jorge Artigas? no realmente no me compete a mí decirlo tenía que preguntárselo a las personas que que toman las decisiones bien pero con el propio Artigas también se ha podido adaptar bien en lo bueno en lo que estuvieron trabajando antes del parón por la pandemia si trato de cuando se hacen esas preguntas de hablar de manera personal yo me me entreno al 100% y más todos los días sea el entrenador que sea obviamente que después cada uno tiene sus métodos y su forma de jugar y su estilo pero pero en ese sentido no tengo problemas inconvenientes con nadie trato de ser lo más respetuoso lo más honesto posible que creo que lo más importante es entrenarnos al 100% y el fin de semana hacer todo por mis compañeros y por el cuerpo técnico creo que es la mejor manera de 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 ser buena gente en el fútbol muy bien Agustín también le quería preguntar de cómo se sintió en estos siete partidos que jugó en lo que va este año y bueno en los que marcó dos goles uno contra Millonarios y bueno que cómo cree que podría seguir su camino con el Cúcuta cuando regrese el fútbol colombiano en principio esperar que se sepa cómo será el calendario no se sabe cómo continuará pero desde lo personal prepararme al máximo de aquí a la reanudación del campeonato sea la fecha que sea y en en el lugar que sea estar bien para jugar al fútbol y obviamente marcar muchos goles que es lo que todos quieren le quería preguntar también de dónde salió su celebración recuerdo contra Millonarios hizo una celebración más o menos con el brazo qué significa es un torero como se hace en España y surgió en una charla con mi hermano que me dijo una vez que yo tenía que tener un festejo característico y bueno surgió ese y a partir de ahí ya lo tomé Muy bien aquí al comienzo del live nos preguntaban varios hinchas motilones si se ve alzando la segunda estrella con el Cúcuta Ojalá Dios quiera sería hermoso la verdad que una ciudad como Cúcuta con una hinchada como Cúcuta se lo merecen ya saben lo que es ser campeón entonces creo que eso les da mucha más ansia de volver a repetirlo yo en lo personal me voy a entregar al máximo para lograrlo y espero que con mis compañeros podamos mejorar muchísimo el rendimiento que teníamos porque va a ser la única manera para poder conseguir Ya hablando un poco del futuro ¿qué sueños tiene a nivel personal para los próximos años? diría bueno ya sea en Cúcuta o a futuro en otros clubes ¿qué sueña de cómo continúe yendo su carrera? Creo que más o menos un resumen seguir progresando en mi carrera como futbolista ya sea en cuestiones deportivas en cuestiones institucionales en cuestiones contractuales y a futuro me encantaría jugar en la selección ya sea en la Argentina que quizás es un poco más difícil por la cantidad de jugadores que tienen en posición y porque no miran muchas veces jugadores que estén jugando en Sudamérica pero el día de mañana si puedo volver a Europa y tener un más rendimiento que la selección croata se fija el mes muy bien también le quería le quería preguntar aún faltan varios meses para su cumpleaños si mal lo estoy en noviembre pero ¿qué regalo le gustaría pedir al futbolista? realmente podrían ser muchas cosas pero no sé que para esa fecha vamos a estar jugando quizás si fuera para Navidad el regalo sí sería lindo un título acá con el Puguta y habiendo yo marcado muchos goles sería un cierre de años espectacular muy bien bueno Agustín una de las curiosidades que tenía también toda la gente que se conectó y que nos preguntaron a través de el sticker de Instagram era que bueno usted además es el futbolista estudia Derecho ¿no? claro sí sí estoy estudiando así y bueno cuéntenos cómo ha sido ese proceso de compaginar el fútbol con bueno estudiar una carrera que quizás para los futbolistas no es algo pues muy común y pues menos la carrera de abogacía y bueno cuéntenos cómo ha sido su experiencia hasta el momento con eso no la verdad que muy buena la llevo paso a paso no la llevo como una persona quizás que está 100% dedicada al estudio pero pero en este momento de cuarentena puede avanzar mucho la verdad que usé todo este tiempo en el cual no teníamos concentraciones no teníamos viajes no teníamos que ir a a los entrenamientos en un área estimulado para avanzar mucho en examen trabajos prácticos y demás ¿qué sueño tiene con con el derecho? quizás solo estudiarlo o a futuro se ve ejerciéndolo en principio obtener el título y a partir de ahí la vida te presentará posibilidades pero me gustaría poder fusionar un poco todo lo que es mi carrera futbolística con el día de mañana lo que es el derecho ya sea trabajar como no sé si representante de futbolistas pero me gustaría mucho ser a lo mejor director deportivo de alguna institución ¿cuánto le falta para terminar la carrera? quizás me falte la mitad de la carrera aproximadamente ¿qué es lo que más le ha gustado de estudiar pues derecho y si también pensó en alguna otra carrera? me gusta mucho a lo mejor lo que es derecho penal estudiarlo y saberlo quizás no sé si me gusta ejercerlo porque realmente es una cuestión muy difícil ejercer la cuestión penal en la abogacía hay que tener mucha sangre fría y decidir muchas veces sobre cuestiones que no son muy honestas pero es lo que quizás más me gusta porque es lo que uno a priori es lo que cree las leyes el atacar al que o quizás no atacar pero sí poder darle una pena al que realmente se la merece y que una sociedad más chelana es lo que más me motiva en la carrera muy bien te quería preguntar si a futuro más allá de lo que me comentó de quizás ser director deportivo de quizás ser representante o digamos asesorar ahí a futbolistas con el tema pues de sus derechos y demás se ve a futuro después de su carrera como futbolista ligado al fútbol pero desde adentro ya sea como director técnico o asistente me gustaría también la cuestión de entrenador sería algo muy lindo porque me gusta mucho mirar el fútbol me gusta mucho analizarlo me gusta mucho lo que es el entrenamiento hacer que el futbolista mejore y la verdad que lo más fácil es ser entrenador para para poder mejorar todas esas cuestiones entonces a partir de ahí también sería algo que me gustaría ser futbolista entrenador bueno ya para ir cerrando tenemos unas preguntas un poco bueno más rápidas y eso y te las queremos hacer la primera es una que faltó al comienzo si tenía algún ídolo de chico pues que lo motivara a ser delantero y demás sí mi ídolo siempre fue Batistuta bien y en qué considera que se parezcan él y usted no realmente no casi nada sí obviamente que se podría decir en la posición en que me gusta mucho parecerme esas características ya sea en lo que sería la potencia el remate de afuera del área o estar siempre buscando el gol pero está claro que la carrera que hizo él es realmente para privilegiados ¿Alta cábala que tenga? sí realmente antes cuando era más chico tenía muchas pero he ido tratando de quitarme las soy muy creyente y creo que esa es la más importante sí eso puede ser más bien una costumbre que cábala pero tiene alguna quizás un poco curiosa que nos pueda contar no no se cuentan porque si no se pierden exacto muy bien le quería preguntar hasta ahora en los años que lleva de carrera casi 10 bastante tiempo ¿cuál ha sido el momento más feliz para usted? creo que el año 2011 fue fue todo muy completo salir campeón en Vélez el debut jugar mundial sub 20 creo que ese fue fue un gran momento ahora la otra parte ¿cuál ha sido el más triste? el más triste ha sido creo que cuando me fui de de águilas porque sucedieron cosas que son extra futbolísticas que yo no como futbolista no las podía no las podía resolver y que lamentablemente me perjudicaron en algunas cosas pero que ya está despasado no veo de ningún rencor y hay que mirar hacia adelante muy bien de no haber jugado como delantero ¿en qué otra posición le hubiese gustado jugar? la verdad que no sé me gusta mucho como me gusta muchas veces el deporte individual como el tenis creo que el arco ser arquero me hubiera venido bien también si tuviera que escoger para retirarse alguno de los clubes en los que pasó ¿cuál escogería? quizás en Salernitana muy bien le quería preguntar ¿alguna charla pendiente en su vida? no es una cuestión quizás un poco difícil gracias a Dios tengo toda mi familia bien que son con los que con los que siempre hablo muchas veces se se inclinan en estas respuestas a personas que uno ya no tiene en vida pero pero no gracias a Dios no tengo las personas con las que necesito hablar siempre me apoyan y están conmigo bien estás un poco curiosa si tuviera que hacer un asado con tres compañeros a lo largo de toda su carrera ¿quién sería? esa es es complicada porque poner solo tres es difícil y más en la cantidad de equipos que pasé pero la voy a la voy a armar más fácil con compañeros que hacían buenos asados y listo creo que Walter López un compañero uruguayo en Italia hacía muy buenos asados ¿quién más? quizás de Sábato de Vélez que también tenía mucho la cultura del asado y ¿quién más le puedo decir? un poco complicado y vamos a poner a Mati Rodríguez mi compañero acá de Cúcuta que estamos los dos extrañando comer un asado y llegan todos los fines de semana y decimos qué lindo que está para comer un asado Muy bien ¿alguna habilidad que hayas descubierto en esta cuarentena? No la verdad que no me puse a hacer cosas que no hacía con frecuencia como para descubrirlas me puse muchísimo a mantener la forma física para no perderla y a dedicarle mucho tiempo a la universidad que son dos cosas con las cuales ya vengo hace mucho tiempo Así es ¿cuál es su mayor hobby? Mi mayor hobby creo que comer asado con mis amigos la paso muy bien ¿y entre sus amigos de ustedes el que cocina mejor? Hay dos o tres pero especialistas en distintas cosas creo que Andrés Andrés es uno el que mejor hace asado porque sabe hacer asado de distintos tipos después tengo a Matías que hace quizás cocina un poco más gourmet cocina mucho más delicado y yo la verdad que cocino muy bien también Bueno otra referente al fútbol de todos los compañeros que ha tenido ¿con cuál ha hecho usted la mejor dupla? En ataque me llevaba muy bien con Ezequiel Celuti un argentino que que jugaba en Olimpo cuando estuvimos juntos y también me llevaba muy bien con Daniel Hernández en Águilas Doradas con él nos entendíamos muy bien adentro de la cancha creo que desde el primer momento cuando yo llegué nos complementamos muy bien Y hasta el momento ¿quién ha sido su mejor técnico? Bueno quizás con el que yo mejor creo que me sentí fue con con Diego Maña en en Águilas Doradas pero lo relaciono muchísimo con la confianza que él me dio porque yo saqué un gran rendimiento esa forma de jugar me me sacaba mucho fruto a mí después llegó Hernán Torres con el cual pude estar poquitos partidos pero estaba siguiendo el proceso de de buen rendimiento y de confianza pero lamentablemente no no pude tener muchos partidos y me cuesta mucho obviamente que me hacen esta pregunta hacer una una buena una buena respuesta o un buen análisis con con Artigas con el técnico que tengo hoy porque realmente estuvimos creo que dos o tres semanas juntos el equipo estaba mejorando mucho también y yo me estaba sintiendo cómodo pero creo que es ilógico decir algo algo objetivo porque tuvimos poquito tiempo ojalá Dios quiera que lo puedo meter en un futuro en este combo porque sería sería cuestión de que a mí me ha ido muy bien también con él ¿cuál rival le ha pegado la mejor patada? en Copa Libertadores Guagua de Liga de Quito fue la la peor patada que me pegaron ¿y usted a quién le ha pegado su mejor patada? a Banjioni en Olimpo creo que fue Olimpo Newgels en Rosario ¿y alguna vez lo han expulsado injustamente? sí acá en el fútbol colombiano la única vez que me expulsaron contra Bucaramanga sí yo jugando para Águilas Doradas no la verdad que no me acuerdo quién fue el árbitro al día siguiente me lo encontré en el aeropuerto y le dije que me había echado injustamente